La Mañana El día a día nos trae nueva inquietud Todo en la vida es como una canción Te cantan cuando naces y también en el adiós La, 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 la... Le canto a mi madre que dio vida a mi ser Le canto a la tierra que me ha visto crecer Y canto al día en que sentí el amor Andando por la vida aprendí esta canción La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Mi voz sigue cantando Todo es bello al despertar Mi cuerpo aún tiene fuerzas para amar Mi voz sigue cantando Mi voz sigue cantando a la cruda realidad Mi cuerpo ya envejece en desesperar Ah, 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 ah Pensamientos que de noche no consigo apaciguar Sentimientos de desdicha Por ser la vida su lugar Pensamientos que se esconden A su errante preguntar Sentimientos que no tienen que abrazar